En Colombia hay alrededor de 9 millones de víctimas, al menos 279.900 son indígenas. Se incluyen comunidades como la Wounan, Nasa, Agua, Bari, Embera, Huayú y Yanaconas. Muchos pueblos indígenas que realmente hoy lo que nosotros estamos pidiendo es que no queremos nosotros seguir siendo víctimas, vivir estos flagelos, las consecuencias de una guerra que no nos ha pertenecido. Nosotros no queremos que hayan más víctimas en el país, queremos que hayan garantías por parte de nuestro gobierno de avanzar en la verdad, de avanzar en que haya una reparación, pero sobre todo que hayan garantías de que esto no lo vuelva a vivir nuestra gente, nuestras comunidades y nuestro país. En el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en Colombia, los legisladores se unen a los ciudadanos que piden reparación, verdad y no repetición, haciendo énfasis en el papel de las comunidades indígenas en esta absurda guerra. Muchas de las que hoy somos víctimas hemos sido revictimizadas por los grupos armados ilegales que siguen en el territorio, que siguen despojándonos de nuestras tierras, que siguen causando un desplazamiento masivo en diferentes partes del territorio y que realmente hay que hacerle un llamado al gobierno nacional para que mire y dé una vuelta frente a lo que se está viviendo en esos territorios. Hoy nosotros estamos adelantando todas las acciones para que las nuevas generaciones tengan una paz total, una paz real, pero asimismo que también puedan las víctimas puedan tener una dignificación en todo lo que vivimos de este conflicto armado que no nos corresponde. El Congreso en Pleno escucha las historias de víctimas que claman por el fin a la guerra en nuestro país. Sumado a eso, claman por la creación de políticas públicas que garanticen la justicia en todo el territorio colombiano. En pocas palabras, esperanza para las víctimas.